Salvador Amateos tomará posesión el lunes en horario de tarde como delegada del Gobierno. En esta ocasión, además, sin ningún ministro que arrope a la nueva inquilina de la Plaza de los Reyes. El nuevo Ejecutivo ha cambiado el criterio con respecto al anterior y ha decidido que los delegados tomen posesión en cada autonomía, sin miembros del Ejecutivo Central, dado que se pretende que esta toma de posesión sea simultánea. Esto es algo que varía en función de cada Ejecutivo. Hasta Rajoy, todos los delegados tomaban posesión primero en Madrid y luego en cada territorio. Fue en los gobiernos del ya expresidente cuando se cambió ese criterio. En el caso de Ceuta, al fallecido Francisco Antonio González le respaldó el entonces ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cáñete y al saliente Nicolás Fernández Cucurul, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Fernández Cucurul, por cierto, ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo como subdirector de procesa. Lo anunciaba el ya exdelegado, cuyo cese se publicó el martes en el BOE, al igual que el nombramiento de su sucesora, en sus perfiles de redes sociales. Ahora mismo, en periodo de sede vacante, es el secretario general Ismael Casrú quien permanece al frente de la delegación. Mientras, poco trasciende del equipo de Mateos, aunque algunos nombres pueden darse casi por seguros. Es el caso de Juan Hernández Lozano, a quien acompañará en las autonómicas de 1995 con Hernández en cabeza de lista y que se perfila como jefe del Gabinete Técnico. Hernández, exsenador y exconsejero de Gobernación, volvería así al primer plano de la actividad política tras dejar de ser presidente del PSOE en el Congreso del pasado año. Gracias por ver el video.